Aunado al descuento que les hicieron de apoyo para transporte las últimas dos quincenas, los elementos operativos de la seguridad pública en el municipio también tendrán que prescindir de pasar más tiempo con sus familias, ya que a partir de este fin de semana laborarán 36 horas seguidas. De acuerdo a indicaciones del titular de la dependencia urbano Pérez Bañuelos, todos los elementos preventivos tendrán que elaborar 36 horas los fines de semana, esto debido al incremento en la delincuencia. Sin embargo, esa decisión causó malestar entre la tropa debido a que la mayoría de los elementos operativos laboran 24 horas por 24 de descanso, además que esta decisión es obligatoria ya que los elementos que no estén de acuerdo tendrán la opción de renunciar. En la lente Ricardo Vallejo y en la información Renan Muguel para Notivision.